Una conquista de los trabajadores españoles que cumple hoy 100 años que supuso un cambio para el mundo pero ante la que nunca hemos podido relajarnos. La seguimos peleando un siglo después. Esto es la dos noticias. Comenzamos. Según datos de la encuesta de población activa, cerca de 400.000 trabajadores en España hacen cada semana un total de 3 millones de horas extraordinarias totalmente gratis. Un problema que a partir del 12 de mayo tratará de atajarse con el registro obligatorio de las jornadas de trabajo. El problema de las eternas jornadas laborales viene de lejos pero se agudiza en épocas como esta en las que no hay trabajo para todos y eso que hoy se cumplen 100 años del reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas diarias para los trabajadores españoles. Fue un hito mundial, un derecho laboral que seguimos peleando un siglo después. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta jornada laboral diaria de 8 horas se reconocía por ley por primera vez en España y en el mundo en un decreto del 3 de abril de 1919 y no por la gracia de las autoridades de la época. Se consiguió gracias a la huelga de la canadiense, una de las movilizaciones obreras más importantes de la historia española. Duró más de 40 días se paralizó Barcelona y gran parte de la industria catalana. Este parque de las tres chimeneas de Barcelona es lo que queda de la antigua fábrica Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida popularmente como la canadiense porque la mayoría del capital de la empresa era de este país. Aprovechando la fuerza del agua de los Pirineos, abastecía de electricidad prácticamente a toda Cataluña. Un conflicto laboral con 8 oficinistas deriva en la movilización obrera más importante del país con más de 40 días de huelga que acaban secundando casi todos los sectores. Barcelona quedará a oscuras para los tranvías, se llega a parar absolutamente todo y el conflicto será inaguantable hasta el punto que estaban a 15 días de una bancarrota total de la economía. Las reivindicaciones estrictas de la huelga son inicialmente unas cuestiones salariales y, en paralelo, las reivindicaciones que podríamos considerar clásicas del movimiento obrero de la reducción de la jornada laboral a las 8 horas. Esto coincide con un sindicalismo muy potente. La CNT, que era un sindicato anarquista, en ese momento hegemónico en Cataluña, acaba saliendo de esa estructura antigua que tenían parecida a la de los gremios, cada oficio con un gremio, constituye un sindicato único. Esto les da un poder impresionante a la hora de paralizar la producción. Fue la gran demostración del poder sindical. La CNT demostró que podía presentarse como el interlocutor de la clase obrera de Barcelona. Tras un estado de guerra de haber militarizado a los obreros obligándolos a trabajar y habiendo encarcelado a más de 2.000, la huelga se acaba ganando y la decisión de aceptar el acuerdo la toman en asamblea más de 20.000 huelguistas capitaneados por el líder de la CNT, Salvador Saguí, al no ir al Sucra. Era un pintor sindicalista. Les convencerá de que si llegaban a aceptar las condiciones del gobierno no patronal, la huelga estaba ganada. La huelga pacífica de la canadiense, parando el 70% de la economía, demostró servir mucho más que el pistolerismo y terrorismo obrero y patronal de entonces. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La canadiense consiguió hace 100 años la jornada de 8 horas durante 6 días a la semana. Entonces no había vacaciones ni festivos y se trabajaba cerca de 600 horas más al año que ahora. Todos los logros que ha dado en la consecución de derechos de la clase trabajadora en todos los momentos ha estado rodeada de importantes luchas, de importantes movilizaciones y de importantes huelgas generales a lo largo de la historia. Pero los españoles hemos cambiado y está mal visto considerarse obrero y la lucha sindical se asocia al pasado. Además, la precariedad del mercado laboral disuade de movilizarse por miedo a represalias. Las organizaciones sindicales consideran también que las huelgas se blanquean con servicios mínimos abusivos y que los conflictos se quedan en las empresas afectadas sin contagio a la sociedad. Que esa paz social lo que ha conllevado es la desmovilización de los trabajadores. Han seguido, por supuesto, los conflictos, ha habido problemas en muchas empresas, pero por lo general no se ha tratado de unirlos, sino que se ha tratado como cuestiones focalizadas, como cuestiones concretas y en algunos casos incluso se ha dado un paso atrás precisamente para fomentar este clima de paz social. Ahora, en la cuarta revolución industrial, se mira nuevamente a la jornada laboral. Por un lado, el gobierno ha legislado para controlar el tiempo en las empresas, porque la mitad de los empleados que hacen horas extraan ni las cobra ni cotiza por ellas. También se apunta a repartir tiempo y trabajo. Creo que se podrían ir bajando el número de horas, precisamente por una de las razones que en aquel momento se defendían, que era dar entrada en el mercado laboral a esa gente que se queda fuera. Si con menos se va a producir más, ese más que se produce tiene que tener también una repercusión social y en este caso la repercusión social tiene que ser el mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Desde la llegada de la democracia ha habido 13 huelgas generales en España, prácticamente todas para pedir mejoras laborales. Largas jornadas laborales, precariedad y paro son los tres grandes problemas a los que se enfrentan los trabajadores españoles. Gracias. Gracias.